Llegándome al terreno, si no cae aquí Desde el estímulo, desde el inmenso amor Yo guardo por ahí, de amor que sí De ti, hasta morir, hasta el fondo de mi alma Y así, y así, hasta morir Y la eternidad me alcanza, para agradecer que hoy puedo amarte así Llamarte así Entregándome al terreno, si no cae aquí Desde el estímulo, desde el inmenso amor Yo guardo por ahí, de amor